Muchas gracias por seguir la transmisión con nosotros, los esperamos en un próximo partido de Premier League. Leela crónica al mejor estilo de Asklop. Felicitó a todos sus jugadores por la victoria. Klopp celebra los tres puntos más luchados de la temporada. En el inicio del segundo tiempo, las cosas para el equipo inglés se estaban complicando alarma en el Liverpool. Aunque todavía no hay parte médico, el egipcio salió en camilla, previo a la semana clave del Liverpool en Champions y en Premier League. Felicidad del Liverpool. Origi salvó al equipo inglés en los minutos finales. Su gol, le permitirá al Liverpool seguir en la pelea con el City. El Liverpool es líder de la Premier a la espera del duelo del Manchester City. El equipo de Guardiola también tendrá que buscar una victoria ante el Leicester City para volver a recuperar el liderato. El Liverpool ganó el partido y la posesión de balón. El equipo de Klopp tuvo que sufrir y buscar espacios para lograr la victoria. El Liverpool llegará a la última fecha de la Premier vivo por el título 98. Termina el partido. El Liverpool se lleva a los tres puntos y llegará a la última fecha a pelear el título de Premier ante el Manchester City 90. El Liverpool espera. Mucha emoción en estos últimos partidos 90-6 en Newcastle en el área del Liverpool buscando el gol del empate. Alisson Becker muy atento 90-5, Klopp molesto con Origi por tirar el pase largo y no jugar en corto 90-4, Klopp pide el tiempo al cuarto hombre. DT Alemán quiere que el partido se acabe para seguir en la pelea por la Premier 90-3, Salomón Rondón intentó de tiro libre pero pegó en la barrera. El Liverpool respira 90-2, tarjeta amarilla para Milner por fuerte falta en el medio campo 90, se jugarán ocho minutos más de adición 89. Cambio en Newcastle. Entra muto y sale Fabián Sar 88, el Liverpool respira y ahora domina el balón. El equipo de Klopp no quiere tener complicaciones 85, GOOL del Liverpool. Origi salva al Liverpool al final. Golazo de cabeza. Centro de Sakiri por la derecha y gol de Belga 84, sufrimiento de los hinchas del Liverpool se les escapará la Premier League 83. Cambio en el Liverpool. Top apuesta por la victoria. Entra Milner y sale el logro en 82, el Liverpool domina el balón, pero no puede romper las fuertes líneas de Newcastle 81, se alista Milner para lograr soluciones en mitad de campo y llegar al arco del Newcastle 79, UFFFFF. Casi llega el tercero del Newcastle, remate que atajó muy bien a Lison 78, el Liverpool muy impreciso en mitad de campo. El equipo de Klopp no encuentra soluciones para hacerle daño a la defensa del Newcastle 76, muy interrumpido el partido. Esto perjudica al Liverpool 75, partido muy detenido. Al Liverpool se le acaban los minutos y se complica con el liderato de la Premier 74. De nuevo partido detenido por falta sobre el coreano Kisung Yu en 73. Cambio en Liverpool. Entra Origi y sale Salah 72, el público del Newcastle aplaude al egipcio 71, Salah sale en camilla y muy adolorido de la cabeza. Preocupación en todo el Liverpool 70, preocupación de Klopp por la lesión de Salah. El egipcio será retirado en camilla 68, partido detenido. Salah en el piso por un fuerte golpe con el portero. Los hinchas del Liverpool sufren 65, cambio en el Liverpool. Sale Wijnaldum y entra Shaqiri. El equipo de Klopp se está complicando 63, uy griega y griega y griega. Alisson Becker por poco se complica 61, el Newcastle sigue presionando. El equipo de Benítez busca el partido 58, tendrá que hacer cambios el entrenador alemán para encontrar el tercero que le permita conseguir la victoria en el James. Park, 56, Rafa Benítez tranquilo con el desempeño de su equipo. Klopp si se ve muy desesperado en la raya, 55, tiene que ganar el Liverpool para seguir con chances. Este empate no le sirve porque el Manchester City apenas jugará el lunes ante el Leicester, 54, que partido el que se está viviendo en el James. Park. En dos ocasiones en Newcastle ha empatado el duelo. Astu y rondó las anotaciones de los dirigidos por Benítez, 53, GOOL del Newcastle. El venezolano dejó sin opciones a Alisson con un fuerte remate de pierna izquierda, 51, Astu tiene mucha velocidad y está poniendo en problemas a Alexander-Arnold. Recordemos que el lateral juega de gratis, 49, UUHHHH. Salomón Rondón por poco anota de media distancia, pero su remate lo controló Alisson Becker, 48, el complemento arranca con la misma dinámica del primer tiempo. Los locales buscan el empate con Salomón Rondón, 46, primera llegada del Liverpool en el segundo tiempo. La tuvo Sturridge, pero un defensor se anticipó y evitó lo que hubiera sido la puntilla, comienza el segundo tiempo. Con este resultado así está la tabla de posiciones en Inglaterra, de esta manera se disputará el resto de la jornada en la Premier League, los remates del visitante en este duelo válido por la jornada 37 de la Premier League, estadísticas del primer tiempo entre Newcastle 1 a 2 Liverpool, la pelota pintada de rojo. Los de Klopp tienen los puntos por ahora y son dueños del balón en el James Park, la celebración del segundo tanto del Liverpool y el número 22 en la cuenta personal de Salah en el campeonato. 45-2, termina el primer tiempo. Liverpool se impone con goles de Van Dijk y Salah. Descontó Astu. 45-45, se jugarán dos minutos más. 44, con esta victoria parcial el Liverpool esperará por lo que haga el Manchester City el próximo lunes ante Leicester. 43-43, Newcastle tuvo para irse adelante en el marcador, pero el palo les impidió celebrar el segundo. Liverpool cuando más problemas pasaba encontró la ventaja. 41-41, la hizo bien Salomón Rondón pero su remate salió mordido y fue una masita para el arquero del Liverpool Alisson Becker. 40-40, faltarán cinco minutos en el James Park. Parece que nos queda por lo menos una emoción por narrar antes el descanso. 39-39, que bien combinan los hombres de ataque del Liverpool. Falta Firmino al cual están cuidado para el duelo ante Barcelona por la vuelta en las semifinales de la Champions League. 38-4, disparos directos al arco tiene el Liverpool por tres del Newcastle. Partido de emociones en el primer tiempo. 36 con calma busca ampliar la diferencia el cuadro de Klopp. Tiene que ir por más de eso no tiene ninguna duda el técnico alemán. 35-35, con el tanto marcado hoy Mohamed Salah llegó a 22 celebraciones en la Premier League. ¡Qué buen momento el que vive el delantero! 34-34, no cabe una persona más en el James Park. El partido ha tenido entretenida a toda la hinchada que llegó hasta este escenario. 33-33, buen intento de Sturridge, quien la quiso colgar del ángulo. Su remate fue a la tribuna pero trató de lastimar. 32-32, Dubravka le gana el duelo a Mané. Viene el arquero de las hurracas que mantiene la diferencia por la mínima ante los Reds 30, digno partido de Premier League. Intensidad, velocidad y llegadas. Ninguno de los dos se esconde y este factor hace entretenido el juego. 28-28, dura falta de Richie sobre Salah en la mitad del terreno de juego. Quedó con dificultades el delantero egipcio. 27-GOOL de Liverpool. Salah pone el segundo para el conjunto de Klopp cuando la pasaba mal. 25-PALOOL. Se salva el Liverpool tras remate de Ayose Pérez. No alcanzaba a Alisson pero el horizontal lo respaldó. 24-Entretenido ha resultado el compromiso hasta el momento. Valdiv marcó para los Reds mientras los locales empataron con anotación de Christian Astu. 23-BENITES propone defensa y contragolpe. La necesidad la tienen los visitantes que necesitan la victoria para seguir en la pelea por el título. 22-Manquillo puso a trabajar a Alisson. Se abre el partido en el James Park con el empate de Atsu en la primera llegada del equipo de Benitez. 20-Se salvó Alexander-Arnold de la expulsión. El lateral le metió la mano en la raya, pero en el rebote Atsu marcó para el local. 19-GOOL del Newcastle. Christian Astu pone el empate para las hurracas en la primera llegada. El delantero aprovechó el rebote para celebrar con su gente. 17-Hasta ahora salen de la cueva los locales, pero aún no llegan al arco de Alisson. 15-Muy rápido se fue en ventaja el equipo de Klopp. Pusieron la defensa en la mitad del terreno de juego y ahogaron a su rival desde el principio. 14-Por ahora Liverpool hace su trabajo y le mete presión al equipo de Pep Guardiola. Liverpool con 94 puntos y City con un partido menos 92-13. GOOL del Liverpool. Van Dijk de golpe de cabeza canta el primero en el James Park. GANAN LOS REDS. 11-Se va a demorar poco en caer el primero del Liverpool si siguen jugando de esta manera. Los locales se defienden muy cerca de su guardameta. 9-Por ahora Newcastle la pasa mal. No encuentra cómo salir y su rival no le da tiempo de respirar. Mucha dinámica en los primeros minutos del juego. 7-Jugada dudosa en el área de Newcastle. Mané ingresaba al área y el defensor lo derribó, pero el juez del partido dejó seguir el partido. 6-Por el costado izquierdo el Liverpool encontró una autopista con la salida de Robertson. Rápido se quieren ir en ventaja los visitantes. 5-Atiborrado el James Park para uno de los mejores compromisos de la fecha en la Premier League. 4-Línea de cinco hombres en el fondo propone el equipo de Rafa Benítez cuando no tiene el balón. Los visitantes tienen la pelota pero aún no generan peligro. 2-Manchester City jugará ante Leicester el lunes. Por ahora los Reds deben ganar para seguir con chances de levantar el trofeo. 1-Los visitantes son los que ponen las condiciones en el arraque y no le regalan el balón a los dirigidos por Rafa Benítez. 3-Manchester City comienza el juego entre Newcastle y Liverpool. Trabajos de calentamiento en la cancha del James Park de Newcastle. 4-La llegada de los visitantes al James Park. Toda la titular tendrá club para este duelo determinante faltando una jornada para que se termine la Premier League. Liverpool consiguió los tres puntos en la primera ronda ante Newcastle de manera categórica. Aquí el resumen del juego, Liverpool viene infratable en la Premier League. Por su parte los locales apenas consiguieron dos victorias en los últimos cinco juegos. Los últimos juegos entre magos equipos han favorecido a los dirigidos por Jurgen Klopp. La visita confirma sus titulares para enfrentar al Newcastle. 12-Martín Dubravka, 19-Javier Manquillo, 5-Fabian Escar, 6-Yamaal Lascelles, 3-Paul Duman, 11-Madridge, 14-Isaac Haydn, 4-Sung Yuenki, 30. Christian Astu, 17-Ayose Pérez y 9-Salomón Rondón, Rafa Benítez confirma su sí para enfrentar al Liverpool. Martín Dubravka, Javier Manquillo, 4-Fabian Escar, 7-Yamaal Lascelles, 5-Fabian Escar, 8-Sung Yuenki, 4-3. Christian Astu, 2-Ayose Pérez y 9-Salomón Rondón, el camerino visitante aguarda por los protagonistas. Liverpool quiere los tres puntos para seguir soñando con el doblete. Esta cancha recibirá uno de los grandes partidos de la fecha. Liverpool tendrá que ganar para seguir en la lucha por el título. Impecable luce el James Park para el juego estelar de la fecha en la Premier League. La conferencia de prensa ofrecida por Rafa Benítez antes del juego ante Liverpool. Buenas tardes. Bienvenidos al partido entre Newcastle y Liverpool, válido por la jornada 37 de la Premier League. El juego se disputará desde la 2-15 de la tarde. Let's block a this, why?